¿Y qué querés que te diga? Aunque no quieran, estamos sonando y estamos arriba Si la ex vi, el beat te lo rompí Como de jarana con los panas, una pepa, una gafa Y los borros nos acercaban, no nos importan las hermanas Y llegaron todas las nenas locadas, México como ese bote y se que repotaba Llegamos firme, acá están los que se plantan Acá no falta nada, siempre llevamos la planta Se acerca a mí y me pide bailoteo Dale, vení, que yo te doy fumeteo Llegamos firme, acá están los que se plantan Acá no falta nada, siempre llevamos la planta Se acerca a mí y me pide bailoteo Dale, vení, que yo te doy fumeteo Esa mierda sí que era mágica, dinámica, orgánica, fantástica Una mujer muy clásica, cuando la vi me quedé to' loco Así que te llave en choco, en sentida yo le enrolo Prendo el forro y le enamoro, nos ponemos high y nos vamos para otro lado Esta fiesta de cheto ya me tiene empuzao Seguí un poco más hierba, soy un descontrolado Es que estos cabrones viven pasao Pero no lo somos y no adaptamos high circuito Sigamos firme, acá están los que se plantan Acá no falta nada, siempre llevamos la planta Se acerca a mí y me pide bailoteo Dale, vení, que yo te doy fumeteo Sigamos firme, acá están los que se plantan Acá no falta nada, siempre llevamos la planta Se acerca a mí y me pide bailoteo Dale, vení, que yo te doy fumeteo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!